...el panorama internacional para hablar de un ex presidente de Brasil. Exactamente, estamos refiriéndonos a Michel Temer, quien fue hoy arrestado, está involucrado en una causa por corrupción por la cual es investigado, lo detuvieron en Río de Janeiro por orden del juez Marcelo Bretas en el marco de la investigación del Lava Jato. Según están indicando a esta hora los medios de Brasil, ayer la Policía Federal intentaba rastrear y confirmar la ubicación de Temer sin tener éxito, por eso la operación prevista para las primeras horas de la mañana de hoy se retrasó. Aún no está claro a qué proceso específico se refieren las órdenes de detención contra Temer y el ex ministro de Energía y Minería, Moreira Franco. El ex presidente responde a 10 cargos, 5 de ellos tramitan en el Supremo Tribunal Federal, fueron abiertos en la época en que era presidente y fueron encaminados a la primera instancia después de que él abandonó el cargo. Los otros 5 fueron autorizados por el ministro Luis Roberto Barroso en 2019 cuando Temer ya no tenía fueros. Por último, el caso que está con el juez Marcelo Bretas trata de las denuncias de José Antunes Sobriño, dueño de Engevix. El empresario le dijo a la Policía Federal que pagó un millón de dólares a petición del coronel Batista, amigo de Temer, del ex ministro Moreira Franco y con el conocimiento del presidente, por un contrato en un proyecto de la planta de Angra 3. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.